Gastón Pauls comenzó su carrera en una tira juvenil muy exitosa de los noventas llamada Montaña Rusa. Cuando esta serie finalizó, Gastón pudo seguir con su carrera. Trascendió y siguió trabajando en papeles mucho más importantes. Pero un día se preguntó a sí mismo qué habría sido de él si hubiese corrido con la mala suerte que tienen muchos actores. ¿Qué hubiera pasado si su éxito solo hubiese sido pasajero? Gracias a esta idea nació una genial comedia que nos narra las desventuras de un actor venido a menos que conoció la fama en su juventud pero que luego quedó en el olvido. Soy Erich y los invito a ver 30 datos curiosos de Todos contra Juan. La intro de esta serie fue ideada y dirigida por Sebastián De Caro, quien en la serie interpreta a Antonio Forcelli, alias Tony. En dicha intro todos los nombres de los actores comienzan en minúscula y en el título de la serie el nombre de Juan Perulla también comienza en minúscula. Todo esto de las minúsculas fue realizado en referencia al primer episodio en el que a Juan le ponen su nombre en minúscula en el DNI. Hubo versiones de Todos contra Juan en varios países. La adaptación más conocida fue la chilena que se llamó Chico Reality. En el capítulo piloto de esta comedia, Daniel Händler fue quien interpretó a Juan Perulla. Yo había participado en un piloto que se hizo sobre este programa donde el personaje de Juan Perulla era interpretado por Daniel Händler y yo hacía de Gastón Pauls que era un amigo famoso de Daniel Händler. Yo tenía tres escenas y post presentación del programa en Telefe hace ya dos años Telefe propuso que en realidad el programa se hiciera pero con mi participación haciendo de Juan Perulla. Después de una serie de charlas y pedirle permiso a Daniel Händler que me dio el ok porque él no iba a poder hacer el programa. Formé parte del proyecto final. Mercedes Oviedo logró ser parte del elenco gracias a que Gastón Pauls la vio en un comercial de Paso de los Toros. Sobre Messi nosotros estuvimos buscando un tiempo largo la actriz. En algún momento habíamos pensado en... pasamos por varias actrices. El proyecto al comienzo habíamos estado pensando en Eugenia Tobal, después Eugenia estuvo haciendo mujeres de nadie y no podía no podía estar en el proyecto. Pero también me atraía la idea de que fuera una actriz no conocida. En realidad partiendo del universo de Juan donde él no es conocido y cree serlo, me atraía actores no todavía demasiado conocidos. Hicimos casting, probamos con varias actrices hasta que un día pensé que la había visto la publicidad de una gaseosa y ella tirándose besos y había algo en su pasión, como en su entrega al hacerlo y en su cara y en su gesto, gestualidad, que me atraía mucho. Tuve una charla con ella, los productores estaban sumamente asustados y me decían, pero tenemos que hacer un casting, tenemos que hacer un casting. Y para mí, Mechi apenas entró a la oficina de producción, era. Solo después hubo que tranquilizar a los productores que grabaron, a los coproductores que grabaron una charlita con Mechi y le hicieron grabar una escena para relajarse del todo. Pero para mí, Mercedes era de entrada el personaje. El actor Juan Martín Denari, quien hizo esa publicidad con Mercedes, también participó en Todos contra Juan, en la segunda temporada, en el capítulo de La Fiesta. Y en ese mismo episodio también aparece Tony Dayton, el actor que hizo de Superman en Cha Cha Cha. Y ya que mencioné Cha Cha Cha, les comento que también realizó un video de curiosidades de ese programa. Si quieren verlo, les dejo el link en la descripción. La escena en la que Tony tiene que mudar todas sus cosas en cajas porque le clausuran el local, en un principio iba a ser muy distinta, pero fue cambiada a último momento. Este capítulo fue reescrito, la versión final, un segundo antes de hacerlo. En realidad pasaba algo que no va a pasar, que nos parecía demasiado. Quiero pensar. Le robaban, o sea, el flete, Tony era engañado. Subía todas las cajas a un flete y el flete eran chorros que robaban todo. Claro, no era tal. Pero nos parecían dos cosas. Primero, demasiado. Y segundo, que era realmente una complejidad enorme hacerlo. Esteban Proll, Gastón Pauls y Sebastián De Caro trabajaron juntos en Todos contra Juan y también habían trabajado juntos en los noventas en Montaña Rusa. La vida es un juego donde trabajó Juan Perulla es una clara parodia a las tiras juveniles de los noventas como lo fue Montaña Rusa. Varios actores se negaron a participar del programa porque no entendían el concepto de la serie y la idea de interpretarse a sí mismos. Hay algo que es que el programa se grabó sin salir al aire, o sea, estaba todo grabado para cuando se estrenó. Entonces, la gente que participaba, como Rosín o Esteban, Julieta y todos los que aparecen a lo largo del ciclo, había que contarles bien la idea. Era difícil de entender. Sí, de hecho, hubo actores a los que llamé para que participaran que dijeron que no, tenían que hacer de sí mismos y me dijeron que no porque yo no soy ese que vos escribiste. Por suerte, había gente que tenía un poco más de humor y entendía, pero era difícil también que entendieran por dónde iba la historia. En el film Días de Vinilo hay un easter egg muy particular. En una escena que transcurre en un videoclub podemos ver el DVD de la serie de Juan Perulla. La razón de esta referencia es que la película Días de Vinilo fue realizada por Gabriel Nessi, mismo creador de Todos contra Juan. Y siguiendo con esta película, hay varios actores de Días de Vinilo que también estuvieron en Todos contra Juan. Por ejemplo, Ezequiel Campa, Alfredo Castellani, Gastón Pauls, Fernán Mirás, pero el caso más curioso es el del actor Héctor Lamas, que en Días de Vinilo hace de Raúl, el mismo personaje que interpretó en Todos contra Juan. Varios personajes y momentos de Todos contra Juan están inspirados en situaciones que a Gastón Pauls le tocó vivir en su carrera. Por ejemplo, el personaje que realizó Luis Luque en el segundo capítulo está basado en un actor argentino adicto a la masturbación. Bueno, y había otros, es un poco más jugada, no puedo decir quién fue tampoco, pero ahí en el capítulo 2 está Pipo Luque que hace un masturbador compulsivo. Y hay un actor que es un masturbador compulsivo. No puedo decir quién es por hacer lluvia. En el año 2008, Todos contra Juan ganó el premio Martín Fierro a Mejor Unitario. Y por esta misma serie, Gastón Pauls ganó el premio Martín Fierro al Mejor Actor Protagónico. Esta comedia fue la primer serie argentina en estrenarse por internet. La primera temporada se preestrenó en el perfil de Todos contra Juan de MySpace. Y luego de un tiempo, se emitió por América. Quien le realiza la entrevista a Juan a lo largo de la serie, y que luego aparece en el último episodio, es Gabriel Nessi, el creador y director de Todos contra Juan. En un principio, la frase característica de Juan iba a ser muy distinta, con un tono de voz mucho más tranquilo. Pero luego decidieron cambiarla. Que en realidad, lo gracioso fue que yo no sabía cómo iba a ser el y ahora me lo venís a decir hasta que tiré esa frase, hasta que tiré la escena. Yo lo había hecho de otras maneras, como un poquito más abajo. Y me parecía... Lo que me pasaba fue que cuando lo tiré más arriba a él y ahora me lo venís a decir, era porque sentía que en esa época estos personajes actuaban en un tono... En un registro que era claro. Hubo actores de Hollywood que estuvieron en Todos contra Juan. El más recordado fue Steve Carell, que salió en el último episodio de la segunda temporada. Y también en la primera temporada participó Benicio del Toro. El consagrado actor puertorriqueño quedó maravillado con la serie y hasta quiso comprar los derechos para hacerla en Estados Unidos. En la primera temporada de Juan está Benicio del Toro. Y en realidad Benicio del Toro se metió en... Bueno, yo había hecho con él la película del Che. Pero cuando vino acá a Buenos Aires a presentar la película del Che, un día vio a todos contra Juan y dijo, boludo, quiero estar. Y le digo, no, pero ya terminamos de grabar. Quiero estar igual. Le digo, pero ya terminamos. Y me dijo, grabame. Venía a tocar y grabame. Y me quería comprar los derechos. Me decía, yo las quiero hacer en Estados Unidos. Gastón Pouls construyó la postura encorvada de Juan Perulla en relación con los recurrentes fracasos que este personaje tiene en su vida. En realidad eso también salió en el día que tiramos la primera toma que yo tenía que venir caminando y que creo que llegaba al teatro. Creo que la primera escena, yo no sé si no fue yo llegando al teatro donde Juan Perulla daba clases, imaginé que era un código casi conmigo mismo, que a este pibe se le vino el peso de la vida encima, sobre los hombros, el fracaso y los intentos y las puertas golpeadas. El peso ese tenía que estar inevitablemente en algún lado y me parecía que en los hombros era el lugar adecuado. En el año 2009, varios usuarios de Facebook descubrieron que Gastón Pouls era muy similar a la carta 10 de copas, la sota. Por esto se crearon grupos y páginas de Facebook sobre este parecido tan peculiar y todo el asunto se terminó volviendo viral. Quienes guionaban todos contra Juan vieron toda la masividad que había tomado el chiste del parecido de Pouls con la sota y por esa razón se utilizó para la serie. Me encantó el capítulo donde está la sota. ¿Tenían un grupo de Facebook? ¿Vos lo encontraste primero en el Facebook? No, en realidad yo un día estaba jugando al truco con un grupo de amigos y estábamos, éramos cuatro, estábamos jugando un truco y de pronto me dan una carta, yo recibo las tres cartas y digo ¡Uy, soy yo! Y entonces dije, no juego esta carta. De hecho creo que la jugué tapada. No la juego. Dije, ¿alguno se va a dar cuenta? Que soy yo. Paranoico. El tipo después, ¿ven porque es paranoico? No se dieron cuenta esa noche, pero a los pocos días ¿No dijiste nada? No dije nada, me quedé callado, dije, pero soy yo. No dije nada y a los pocos días un amigo mío me dijo ¡Beludo, estaba jugando al truco y te vi! Y yo dije, no, esto se va a correr una bola. Y un día me meto en internet y veo el sitio, la página de Facebook y dije, no. Ya lo había visto otro entonces, se habían metido. Claro, dije, se están riendo de mí, me voy a reír yo de mí mismo. El consagrado actor Diego Cremonesi, que hoy en día lo vemos en casi todas las series y películas argentinas tuvo su primer papel en televisión en esta comedia. Tiene una muy breve aparición como uno de los actores que es despedido por el Puma Goiti en el episodio 4 de la segunda temporada. En el primer guión de esta comedia, Juan Perugia era mucho más agresivo de lo que se terminó viendo en el producto final. En el armado del personaje, esto lo hablamos mucho con Gaby, y de hecho en muchos otros capítulos sacamos escenas donde Juan era ya muy antipático y reaccionaba de muy mala manera con la gente. De hecho hay una escena en un capítulo más adelante, en el capítulo 3, donde él reacciona de muy mala manera con Jorge Rossi. Y es una escena que sacamos. Esta escena fue cortada, la escena... Se ponía más violento. Se ponía más violento y terminaba mal. Casi todos los parientes de Gastón Pauls hacen cameos en la serie. En el primer capítulo aparecen sus abuelos, como los viejitos ayudados por Mariano Martínez. En el último capítulo también aparece su padre, Axel Pauls, ensayando con Enzo. Agustina Cherry, la que en ese entonces era su esposa, aparece interpretándose a sí misma. Su hermano, Nicolás Pauls, aparece en la fiesta de La Vida es un Juego besándose con Julieta Díaz. Y también aparece su mamá, Marina Guerrero, interpretando a una productora de La Vida es un Juego. Se tenía pensado un final distinto para el personaje de Eliana Gercio, que durante toda la serie parecía despreciar a Juan. Bueno, Eliana, que va a aparecer varios episodios como una especie de droopy gran personaje. Porque me parece como, se la encuentra en todos lados. Y tenemos pensado un final que al final nunca metimos, que es sobre el final de la historia que ella estaba totalmente enamorada de Juan Pérez. Está de ella buenísimo. Guillermo Guido sacó un disco titulado Viajes, y este álbum incluyó dos canciones de Todos contra Juan. La Vida es un Juego y Me Iluminas. Todas las escenas del hotel en las que Luz y Ulises estaban supuestamente en Oslo, en realidad no fueron filmadas en Noruega. Fueron realizadas en Buenos Aires, más precisamente en un hotel alojamiento de zona norte. La primera temporada de Todos contra Juan, en un principio iba a emitirse por Telefe, pero Claudio Villarruel no le convenció el programa, y finalmente terminó saliendo en Canal 2 América Televisión. Fue toda una situación, porque en realidad la serie, cuando yo la empecé a escribir, la pensamos para Telefe, Telefe la tenía, y en realidad yo había firmado un contrato con Telefe, que era que Telefe ni siquiera firmó un contrato, habíamos arreglado de palabra, que nosotros cobrábamos contra capítulo entregado y emitido, entonces Telefe emitía el programa y nos pagaba. Iban ocho programas, nosotros ya habíamos grabado ocho programas, y el programa no había salido al aire, entonces era mortal, era decir, boludo, pagame, sacarlo al aire. En realidad Claudio Villarruel, con quien yo después igual de esto lo aclaré, y después estuvo todo bien, y está todo bien, me decía, no puedo sacarlo, es un humor que no sé si se va a entender, es un humor no muy popular, no muy argentino, o sea, era como, yo decía, pero ¿cuál es el humor a Argentina? Era como una situación rara. Y un día, yo me dije, no, listo, vámonos a América, no importa el tres carajos, no pagarán el 1% de lo que hacían para pagar el Telefe, pero yo quiero que salga, no me importa, yo no tengo ganas de esto para ganar guita, que salió por mal aire, salimos en América. Se pensaron muchas ideas sobre el conflicto generado por Juan que hizo que cancelaran La vida es un juego, pero finalmente se decidieron por el incidente de la fiesta descontrolada. ¿Había otras versiones de cuál era el conflicto que había habido? Llegaba, había casos, había una idea que era un tema con narcotraficantes rusos, pasamos por un montón, muchísimas, pero me parecía que esta era la más fuerte y no perdía cierto humor. A pesar de haber producido la serie y de haber estado involucrado en muchos aspectos de la realización de esta comedia, Gastón Poules contó que fue víctima de un engaño y que hoy no posee ni un porcentaje de los derechos de Todos Contra Juan. Bueno, ese es un tema, para mí, forma parte de una etapa bastante complicada y dolorosa. Yo escribí, coescribí, coescribí Todos Contra Juan, la produje, la actué, armaba el elenco, estaba en la edición, musicalicé. Hoy no tengo ni el 0,1% de nada de Todos Contra Juan. Forma parte de una estafa de los que también fui víctima y eso es de Fox, y de alguien más que está dando vueltas por algún lugar de Miami. Yo no tengo nada. Entonces, hay un lugar donde, tristemente, y en realidad, hay un lugar donde también me tranquiliza, ¿no? Lo mejor de Todos Contra Juan fue haberlo hecho. Esta comedia tiene un estilo de humor con claras influencias de The Office, Extras y Seinfeld. Fue muy criticada por esto. Mucha gente la acusó de plagio. Sin embargo, para mí de donde más se inspira a Todos Contra Juan es de una película totalmente olvidada del año 2003 llamada Dickie Roberts, Former Child Star. Las similitudes son muchas. En ambas producciones, los protagonistas fueron estrellas juveniles y tienen como sueño triunfar en Hollywood. Aparecen famosos que se interpretan a sí mismos, hay cameos de varias estrellas juveniles que quedaron en el olvido, los dos protagonistas tienen una frase característica, se utiliza el formato falso documental, y si bien el parecido es grande, yo pienso que el argumento del film de Dickie Roberts es bueno, pero queda desperdiciado totalmente, ya que a los 15 minutos la película pierde el hilo y se inclina mucho más en mostrar cómo Dickie se relaciona con una familia para preparar un personaje. En cambio, Todos Contra Juan es mucho más profunda, con contenido más interesante, ya que se enfoca más en mostrar qué tanto puede quedar afectado a un actor como Juan, que pasó de ser la personalidad más reconocida del país a que ni siquiera lo reconozcan en la calle. El personaje que realiza Fabián Macei, que no estudiaba la letra y obligaba a Juan a usar un cartel con el guión, está inspirado en un famoso actor de la vida real. Y en realidad empecé a contar un montón de anécdotas que son mías. A ver, hay un capítulo donde hay un actor que como no quiere acordarse la letra le pega a Macei. Fabián Macei le pega a otro actor el guión acá. Entonces hacía la escena mirando la letra, ¿no? Claro. Esa es la historia que yo viví con un actor que le pegó a un pibito que era su primer día de laburo en su vida dijo, voy a hacer una escena con... Y yo que ya lo conocía al otro actor que es un actor grande de muchísimos años de trayectoria y dije, ay no, pobre justo con él le toca la primera escena de su vida le va a matar el sueño y la felicidad de trabajar. Y lo fui a ver, fui a ver la escena y cuando este actor famoso de mucha trayectoria abre la puerta y aparece el otro, el otro estaba con un el guión pegado acá. Y claro, el actor famoso que debe tener hoy 75 años no lo miraba, le leía la letra y te decía, leía la letra o sea, leía lo que tenía que decir y cuando sale el pibe me dijo, ¿viste la escena? Y yo, sí, pero no permita que te peguen un papel acá, o sea, vos sos un actor, loco, o sea, no te podés dejar utilizar. Y me dijo, no, pero me convenció este tipo, ¿por qué? Digo, ¿por qué? Porque me dijo, mirá, pibe, pensá, si yo te pongo el papel acá, el director no va a poder hacer un plano abierto, va a tener que hacer un plano cerrado, ¿vos sabés lo que va con un plano cerrado en televisión, pibe? Y lo convenció. Y el pibe me decía, loco, tuve mi primera escena con un plano cerrado, estoy feliz, mi mamá va a estar contenta, me va a ver así, grande la pantalla. En esta entrevista, Gastón Pauls no da nombres, pero es un secreto a voces que el actor al que se refiere es Rodolfo Rani. Llegamos al final, si noto algún error en alguna curiosidad, voy a dejar la corrección en los comentarios, y sin más que agregar, me despido y los dejo con algunos fanarts de Todos Contra Juan.